namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura de tarot pero una lectura de tarot que como ustedes saben en mi canal primeramente son lecturas atemporales que va a servir ahora dentro de un año dentro de 10 años inclusive cuando yo ya no esté encarnada en este mundo si esto fue un mensaje que me dieron hace poquito mis mis guías y es lo único que les dije espero que me falte mucho para desencarnar porque tengo muchas cosas que vivir etcétera bueno volviendo al tema y siendo más seria wow muy bien vamos a hacer preguntas hay alguien aquí que tiene cargas muchas y lo que me dicen es que vamos a preguntar o vamos a trabajar en este vídeo sobre qué es lo que tú ser divino necesitas dejar atrás para aligerar tu carga esa es la pregunta que vaya a ser ahora a tu espíritu a tu alma es la que es tu alma la que va a responder si con el hoyo zen yo siempre voy directamente a tu espíritu a lo que tu espíritu quiere lo que tu alma quiere hay una diferencia confianza va campana a ser divino por favor agradece por lo bueno y por lo malo que te pasa en la vida agradece porque es la lección número uno que tienes que aprender el no quejarte en no vivir en quejolandia como digo yo que es un aprendizaje no es algo que uno aprende nos enseñan a veces desde niños a decir cómo nos sentimos está bien hay que hay que hay que hablar sobre las emociones no hay que reprimir nada pero no pasar al otro extremo de estar todo el tiempo quejándose del mundo quejándose de su vida de su experiencia porque es como decirle a ti misma que lo que estás haciendo o que lo que elegiste vivir está incorrecto y quiero decirte que cuando tú reencarnas en la tierra tú eres el que planifica lo que tú quieres vivir para tu propia expansión de conciencia si tú eliges cómo es que vas a estar mal elegido entonces conéctate con esa elección que hiciste plushe con eso para que de una manera u otra llegues al final de tu vida o a la que tengas que aprender de forma gratificante no pelees con los planes que el universo y tú hicieron en este plan de vida que tienes no sé por qué dije esto hay alguien que tiene que tener confianza no sé si es confianza en sí mismo o que ya vamos a investigar si lo puedo dejar acá si se ve la dejo ahí va campana a ser divino por favor concéntrate toma la energía de la de la frecuencia alta de la campana y enfócate en lo que necesitas conocer ok wow muy bien parece que no es muy necesario un caballero de copas clarifícame por favor que sí háblame de eso que oh jesucristo voy a tener que levantar se me cayeron dos cartas le digo sí y sí con razón la transformación y el 5 de bastos se acuerdan que habíamos hablado de que la pregunta que vamos a empezar hoy iba a ser que tenía que ver con qué era cómo está lo tengo acá dónde está dónde está qué cosas puedes dejar atrás para aligerar tu carga cuatro de bastos en la abundancia increíble habla de el 5 de bastos y una gran transformación una gran necesidad de dejar atrás lo que o sea de soltar si vuelve a salir el soltar la comprensión es habla de cómo les explico hay mucho sentimiento vamos a empezar por 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 lo básico si acá hay mucho sentimiento hay un sentimiento una emoción que la tienes que soltar la tienes que soltar que es una emoción negativa es un 5 de oro es un 5 de espada acá que es una es una cuestión que tiene que ver con que va en conjunto con alguien es una o algo te has discutido con alguien o o hay algo en tu espíritu que no está de acuerdo con lo que estás haciendo y no sé qué es entonces te pide que tengas confianza no es confianza en ti confianza en la vida que tengas confianza en la vida ser divino porque viene la viene la carta de la muerte si quiero que observes viene la gran transformación de futuro para que tú tengas abundancia para que tus caminos sean abiertos pero para eso tú tienes que confiar comprender la vida por eso seguramente estable de lo que hablé en el prólogo comprender la vida si la comprensión desde el amor no desde el miedo si tú comprendes la vida desde el miedo tú vas a o sea vas a recibir vamos a decir vamos a poner un ejemplo hay alguien que llegó a tu casa y te hizo un comentario y como tú ves la vida desde el miedo todo lo que la otra persona diga o haga tú lo vas a ver como algo negativo pero si tú ves la vida desde el amor desde la desde la cosa que fluye y listo y te suelta tú ves los comentarios de los demás desde el lado positivo desde el amor entonces nunca te vas a sentir incompleto o necesito o necesitado de confianza del otro yo voy a preguntar por qué me salta esta confianza es una carta muy positiva es una persona una energía que te dice ten confianza en ti mismo ten confianza en tu propio proceso en tu propio ritmo en tu propio conocimiento y experiencias que están siendo perfectas para ti la carta de los amantes acá me habla de que puede ser puede ser para algunos tiene que ver una transformación en el aspecto no se trata de una indecisión en este caso si se trata de una decisión de vivir una decisión de vivir una transformación clarifícame la carta de los amantes por favor de vivir una transformación desde desde una transformación en el amor también si vamos a ver la luna y el 4 de basto ser divino mira que belleza se taró la luna el 4 de basto habla de la celebración y la luna es todo aquello que digamos en este en este contexto todo aquello que ocultamos ocultamos que tenemos ganas de vivir tú estás ocultando unas ganas un desafío un reto si es como que la estrella estás ocultando pero porque ser divino porque te estás ocultando tus deseos es como que ocultas para ti misma ocultas las ganas de vivir una experiencia porque porque te sientes que o que no es el momento o que será más adelante o o que el amor no es para ti y tienes la estrella significa que tú brillas que tus esperanzas son preciosas que no es necesario que las ocultes porque la luna aquí en la 4 de bastos y la carta de los amantes y la carta de la abundancia aquí hay una relación de amor abundante hay un matrimonio hay una toma de decisión de un compromiso de una responsabilidad emocional muy bonita sí y que va a traer justamente va a darte va a darte esa gran transformación quiero saber por qué la estrella la estrella y la luna seres divinos son cartas muy bonitas son cartas de gran alcance energético clarifícame la estrella no me gusta esto es clarifícame la estrella ay ser divino te voy a tener que tirar las orejas yo no lo hago lo hace el tarot la estrella es como que tú es como que tú te rendiste para para algo en la vida tú te rendiste moriste y te anclaste y tus caminos están cerrados porque esta la estrella me está dando me está diciendo que tú como que no quieres la estrella en tu vida como que es como que tú no quieres porque no quieres ser divino porque no quieres las esperanzas las nuevas ilusiones ok la luna me dicen vamos a preguntar la luna clarifícame la luna y si la luna es aquella es aquella energía de la noche del oculto de que no quiero que nadie sepa o nadie se entere nueve de espadas mira cómo está este nueve de espadas lleno de de quiero que observes la carta sardivino quiero que observes cómo te encuentras te encuentras como que sientes que todos es espina como que todo te clava como que te van a lastimar tienes creencias limitantes pero son creencias no es la realidad tú eres una estrella iluminada tú brillas por sí solo no te niegues la posibilidad de algo estable con alguien porque la carta de los amantes está aquí la carta del 2 2 cartas almas gemelas no te niegues el matrimonio con responsabilidad emocional no te niegues porque esto está en tu presente es como que te niegas la estrella como que te niegas tu propio camino de vida ser divino qué pregunto qué 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 es lo que debes aligerar para alivianar tu carga qué es lo que debe dejar atrás qué es lo que debe dejar atrás reina de pentáculos ok debes dejar atrás la necesidad de que todo sea tal cual tú quieres y la reina de oros siempre quiere planificar todo y que todo sea como como que suceda así tal cual caballero de bastos debes dejar atrás wow wow reina de pentáculos debes dejar atrás la necesidad que tienes de que las cosas sucedan a tu ritmo y a tu forma caballero de bastos por qué el caballero de bastos yo considero que el caballero de bastos es súper positivo debes dejar atrás el caballero de bastos debes dejar atrás el caballero de bastos siete de copas debes dejar atrás la tristeza ahí me queda claro si es una persona que está siempre observando el pasado o observando que las cosas van a pasar más adelante o que la espera en la espera de algo clarificame el caballero de bastos qué es lo que debe dejar con el caballero de bastos cinco de espadas las discusiones seres divinos esas actitudes de pelear con alguien o de pelearte con quien tú quieres cinco de espadas siempre habla de conflictos debes dejar atrás los conflictos que se dan de forma así rápida esos conflictos que hirientes esos conflictos que no te aportan en nada qué es lo que deberías observar desde otra perspectiva tengo preguntas acá que estoy haciendo directamente para ti hoy en este vídeo qué es lo que debes qué es lo que debes o deberías observar desde otra perspectiva la rueda de la fortuna ser divino debes mirar desde otra perspectiva los cambios los cambios te acuerdas que te dije que eres una persona o si no eres tú ser divino es alguien en tu entorno si que está con esta energía por eso aparece en tu lectura eres una persona o puede ser alguien que no le gusta salir de sus zonas de confort la zona de confort puede ser cualquier cosa donde vos te sientas donde tú te sientas cómodo o cómoda entonces qué es lo que deberías observar desde otro lugar desde otra perspectiva los cambios la rueda de la fortuna los cambios se van a dar sí o sí entonces si se van a dar sí o sí porque pelearte con ellos amígate con los cambios los cambios son muy bonitos desde el lugar que tú lo mires qué más qué es lo que no deberías mirar desde otra perspectiva desde lo que me si lo que tienes que entender desde otro lugar no me está saltando la energía qué es lo que mi ser divino necesita observar observar desde otro lugar paje de pentáculos hay que belleza de cosa desde de tarot me encanta este tarot tarot de las hadas o algo así paje de pentáculos y observas es una persona que más o menos parecido a esto si te voy a murci 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 que volteó la estrella no yo estoy buscando la reina de pentáculos reina de pentáculos más o menos esto es la misma energía la reina de pentáculos y la paje de pentáculos ven que tienen uvas están llenas de vitalidad como te explico lo que sí debes dejar atrás es esa necesidad yo ya te lo había dicho esa necesidad de que la vida se te sea planificar es como que tú quieres planificar la vida y tus emociones y lo que sientes y lo que dejas de sentir y todo lo demás y que eso no salga de lo que tú quieres que sea me explicó sin embargo es imposible es imposible porque tú tienes que nuevamente el 5 vienes a la vida a hacer una gran transformación y para hacer transformación tú tienes que soltar de alguna manera lo estructurado si lo que lo que lo que lo que planifica yo siempre digo que que las planificaciones para el futuro están bien hay que hacerlas en la disciplina y en el orden para cuando uno tiene que tener un reto un desafío pero no te tienes que aferrar al 100% a que si no se da de esa manera no quieres de otra y la vida es un constante constante sorpresa la vida te va a sorprender siempre entonces permítele dile al universo sorpréndeme universo sorpréndeme de forma positiva hazme feliz dame sorpresas bonitas bueno desde ese lado es que viene la cuestión vamos a ver una síntesis caballero de bastos la estrella y nuevamente el 4 de bastos bueno aquí sí o sí si eres soltero o soltera si eres soltero o soltera ya no vas a estar más soltero o soltera si llega una persona que va a iluminar tu vida te va a dar ganas de vivir y vas a tener una relación con cierta responsabilidad emocional es un 4 de bastos es un compromiso hay una persona que quiere ese compromiso contigo esta persona viene confiada ayudarte a alivianar tus cargas para traerte algo estable mira 5 de espadas wow que locura esto los dos 5 de espadas al lado de los amores si es como que o eres tú o es tu personita especial tu conexión tu relación tu vínculo que pelean contra ese amor los dos pelean con un sentimiento los dos se ponen en conflicto o por no decir lo que sienten o por o por no abrir caminos 4 de bastos 7 de copas sea lo que sea la luna la luna paje de pentáculo y la abundancia vas a estar rápidamente en un sentimiento de de querer recomenzar algo pero vas a tener miedito no te voy a mentir quieres comenzar algo o recomenzar algo pero te aterras ser divino hay una persona que llega te va a venir la transformación te guste o no te guste si reina de pentáculo es la carta de la muerte y la rueda de la fortuna o sea te guste o no te guste es el momento en que tu vida va a dar un giro de transformación entonces más vale que te guste así de simple lo voy a decir porque para qué pelear con la vida ser divino me explícame pelearse con la vida es como una batalla perdida totalmente perdida voy a pedir un consejo de los ángeles para ti vamos a ver qué consejo sé proactivo creo que esta carta nunca me había salido desde que empecé con el... nunca la había visto nunca la había visto vamos a ver qué dice lección de hoy examina una de las mayores fuentes de inseguridad en tu vida gran madre santa eh yo a veces me asombro todavía de la sincronicidad de el tarot y de esta cuestión cuál fue la primer carta que nos salió a nosotros dónde está cuál fue ser divino la voy a buscar porque la confianza la confianza mis seres mis guías me dijeron que íbamos a hablar de la confianza de la confianza del amor de trabajar desde el amor de la pasión de algo que tiene que hablar desde el amor y no desde el miedo y te dice examina una de las mayores fuentes de inseguridad en tu vida o sea inseguridad es desconfianza inseguridad en ti y observa cuánto poder te quita a continuación identifica una pequeña acción que puedas realizar para liberarte de ese sentimiento de inseguridad tu objetivo y tu reto del día de hoy es observar si eres proactivo o pasivo porque la sanación requiere energía proactiva te lo dejo ahí por favor captura de pantalla y lo vuelves a leer cien veces hasta que te entre yo te voy a explicar esto la fuente de tu inseguridad o tu falta de confianza en ti mismo o tu falta de confianza en la vida si va a depender de cada cada vida si aplícalo a tu realidad esa fuente de inseguridad te quita poder porque porque te pones el foco en donde no tienes que poner el foco que es en el dolor en la pérdida en la ausencia en en lo que te falta en lo que te falta y no estás poniendo el foco en lo que si tienes entonces dice eso que le estás poniendo tu inseguridad tu dolor tu angustia te quita poder te quita energía te deja seco seca dice a continuación obsérvate te hace un autoconocimiento a partir de este momento ser divino que termine el video tu empieza a pensar y a reflexionar que es aquello que no te consigue liberar y que te da inseguridad busca en tu vida piensa ser divino mírate al espejo y busca que es lo que tienes tanto miedo que pase es algo que te da falta de confianza puede ser una persona puede ser una situación obsérvalo desde que lo descubres ya tienes un paso adelante entonces dice observa si eres proactivo o pasivo porque la sanación requiere de energía proactiva lo que te está diciendo es que una vez que tú descubras que es lo que te lleva a ser inseguro o tener miedo o tener esa falta de confianza cuando descubras que es actúa no te quedes pasivo no lo observes esa cuestión y digas ay si porque soy así y bueno la vida que dios me dio es así y más vale conformarme y bueno eso no eso no eso no es lo que no tienes que hacer tienes que ser proactivo proactivo es enfrentarte con esa situación con ese dolor con esa angustia con ese miedo con ese vicio con lo que sea que sea enfréntate es un autoconocimiento tuyo y coloca deja de ser pasivo por favor ser divino deja de ser pasivo muévete yo voy a preguntar porque me enojé acá clara está con los pelos parados no le veo los pelos pero tiene pelos largos yo después que empecé a trabajar con clara del oriente mi guía que me asisten el tarot para los que no conocen mi historia yo dejé mi pelo largo si me verán en instagram que es mi vida loca en instagram les dejo en la casilla de descripción el enlace verán que yo ahí no tengo nada de tarot si es mi vida loca tengo el pelo largo como el de clara del oriente yo no usaba así el pelo pero hace más o menos seis años seis o siete años que no me corto el pelo no sé por qué dije eso no sé por qué me dije no sé por qué dije eso no sé no sé no sé me fui me fui quiero saber ocho de espadas y haz de bastos te acuerdas aquella carta que vimos salió exactamente la misma eh pero no es la misma aquella era el siete de espadas acá tenemos el ocho de espadas que habla de las creencias limitantes que habla de aquello que tú no quieres dar que no te quieres soltar es está en la mente está en tu mente y haz de bastos habla de proactivo literalmente habla de tomar una acción de moverte y de salir de ahí quiero preguntar qué deberías hacer para salir de esa creencia limitante de ese foco negativo en que estás puesto si tomar acción si ya sé tomar acción clarifícame de qué forma de qué forma tomar acción el carro señores y señores no hay manera más que te pueda clarificar el carro es montate en la vida montate acá son como unos como unas gallinas unos cuervos unas cosas muy interesantes el carro es avance avanza ser divino súbete en la vida y experimenta la felicidad que tienes que vivir y no lo estás viviendo porque estás poniendo el foco en la inseguridad y en la falta de confianza si es en un amor vive el amor disfruta de la vida y espera que las resoluciones se den después pero no no te sugestiones con anticipación me siguen preguntando por qué saque cartas a ver qué es lo que quiere decir clara del oriente con este otro oráculo confirma carta número 23 no sé qué será carta número 22 una unión que llega un acuerdo que llega estable ustedes sabrán qué quiere decir noticias de lejos que llegan noticias de lejos que llegan que van a ser un acuerdo ay hasta me interesó y qué va a pasar con ese acuerdo clarifícame ahora les muestro las cartas hay una rosa roja acá que le entregan a alguien clarifícame ese acuerdo número 1 es un acuerdo de que te va a traer muchas virtudes noticias breves y mucha sabiduría interesante esto noticias breves bueno eso es lo que más o menos querían decirte quiero mostrarte unión negocios que llegan compromisos estables que te va a traer virtud sabiduría noticias breves y noticias distantes por caminos distantes las noticias van a estar ahí porque yo pregunté del rey de bastos el caballero de bastos perdón el caballero de bastos habla de una energía de mensaje de comunicación de de cierre de ciclos y de y de comienzos de nuevos número 1 22 23 2 y 18 bueno impresionante tu lectura ser divino salió por muchos lados espero que te haya podido servir si no es una lectura como que con mucha información no pero bueno yo la debería escuchar de nuevo porque trajo muchos conceptos de muchos temas interesantes la confianza ahora sí namasté y y y y y y y y Gracias por ver el video.